¿Cómo te imaginas el mundo en el futuro, el mundo cripto, el mundo de los inversores y el mundo en general? ¿Cómo se lo imagina Hernán dentro de 20 años? Ojalá sea el mundo más... Creo que ha tomado muchos vicios de Wall Street, de la banca tradicional. Ha habido mucha especulación absurda y creo que hay que ir a las herramientas que sirven, que sirven para repartir la riqueza, que sirven para que la gente entre en el mercado financiero, la gente está escribida por los bancos, que sirve para que tu privacidad... Eso es lo que me imagino, una web 3, ahora estamos en una web 2.5, la llamo así, estamos en el camino, pero me imagino un mundo donde la tecnología nos ayuda a parar el cambio climático, donde la tecnología nos ayuda a pensar un mundo sin fronteras y la independencia financiera y el acceso financiero a todos.